Hey tú, si tú, tengo algo que decirte, sonríe, sonríe y mira siempre adelante, con la frente arriba ante la adversidad, sonríe y demuestra a la vida, que a pesar de cualquier circunstancia, seguirás siempre feliz, sonríe y cambia tu entorno, mejora tu día y con eso regálate felicidad, sonríe ante la vida, sonríe ante cada situación y contagia esa sonrisa, sonríe y da gracias por cada instante, por cada despertar, sonríe y grita para que todos vean que nada te puede limitar, que estás creciendo sin parar, sonríe y despierta la conciencia de una nueva era de prosperidad, donde todos los instantes son mágicos y llenos de felicidad, siempre sonríe.